Las brisas marítimas. Empezamos por lo suave. ¿Por qué cuando estamos en la playa suele soplar una leve brisa marítima que no refresca? Pues para que haya viento, lo de siempre, tiene que haber diferencia de presión. Durante las horas centrales del día, cuando el sol pega fuerte, la Tierra se calienta, más que el mar. Como quemar arena a veces. Y el aire encima de la Tierra se calienta más que el aire que está encima del mar. Este aire más caliente sube y crea una pequeña baja presión que atrae aire fresquito del mar. Pero por la noche pasa lo contrario. El aire más caliente está ahora en contacto con el mar. Sube y es reemplazado por aire más fresquito proveniente de la costa. Ahora la brisa va en sentido contrario. Viene del interior de la Tierra y va hacia el mar. Bueno, os dejo con Xacobo, que os va a explicar las brisas terrestres, además, en galego. Chao. Este tipo de brisas non súas podemos apreciar na costa, tamén nas montañas. A brisa de bal é unha brisa aireixa de interior. Prodúcese pola tendencia do aire quente a ascender, como xa explicamos antes. Os vales dos ríos actúan como condutos polos que ascende o aire quente que se acumula neles. Ao caer a noite, acontece o contrario. Xo es inverter cunha brisa suave e fresca balabaixo. Chamada tamén brisa catabática. Xoz